... Bueno sí, la verdad que esta semana pasada ya entré a entrenar con los compañeros... ...y bueno, al principio un poco cansado, un poco de molestia... ...pero bueno, parece que esta semana pues estaré ya mejora... ...sí, está claro que he estado parado tres semanas... ...y bueno, aquí en Melilla por la humedad que hace y demás... ...pues sí que cuesta coger el ritmo, pero sobre todo por el cansancio... ...bueno pues poco a poco, la verdad que hemos hecho un buen trabajo... ...con Carlos y el oficio y la verdad que ha entrado bastante bien. Sí, la verdad que ese campo y además el equipo lo conozco... ...el año pasado del grupo y bueno, es un campo sintético, tampoco estamos mal... ...es muy parecido a este y bueno, esta semana seguro estaremos en dinámica de... ...sepa artificial para llegar lo mejor posible. Bueno, al final creo que todo el mundo ha jugado en sepa artificial... ...así que es verdad que bueno, la adaptación del primer día y el segundo día... ...así que va a costar un poco más, pero bueno, la semana va a dar... ...va a dar que estemos a pleno rendimiento... ...bueno, la verdad que eso ya lo estamos hablando poco a poco la semana con el míster... ...la manera de cómo intentar llevarnos los tres puntos y bueno... ...sí que es verdad que es un equipo rocoso, un equipo que juega bastante largo... ...y bueno, tenemos que tener bastante cuidado con las vigilancias sobre todo". ¡Suscríbete al canal!